Me complace amarte, disfruto acariciarte y ponerte a dormir Es escalofriante tenerte de frente y hacerte sonreír Es escalofriante tenerte aquí en mi mente Cada vez mi sentimiento se va haciendo más potente Cada vez mi pensamiento y mi corazón no se arrepiente De haberse enamorado de una mujer que nada siente Muchas veces me dijiste que me amabas Ahora entiendo la verdad, yo sé que tú me ilusionabas Y yo como pendejo caí siempre en tus engaños Ahora reaccioné y no te digo, ni siquiera aún te extraño Ahora entiendes lo que yo sentí cuando tú me dijiste que nos demos un pequeño tiempo Yo me enamoré y no me arrepiento Fuiste la manera más bonita de perder mi tiempo Ya, yo pensé que el amor de nosotros era para siempre Ahora pienso lo contrario de lo que me pasa frecuentemente Te digo una cosa Quiero que lo tengas en tu mente Me complace amarte, disfruto acariciarte y ponerte a dormir Es escalofriante Tenerte de frente y hacerte sonreír Ya, yo me miro y me admiro de no haberme pegado un tiro En verdad me enamoraste, yo no estoy arrepentido de lo que me hiciste cuando te alejabas Cuando tú te ibas, solo quiero que me digas cómo sano mis heridas Yo te di mi corazón y todos mis sentimientos Solo quiero que tú pienses de lo que te estás perdiendo El amor que yo te di es de una persona que en verdad te valora y no es engañadora Quiero que tú pienses, quiero que analices de todo lo que me hiciste y no te arrepentiste Pensé que me ibas a pedir perdón pero nunca lo hiciste Borraste de mi mente los momentos más felices Tú eres la persona que a mi mente la controla Que hace que te piense cada vez que estoy a solas Quiero sacarte de mi mente Ya lo estoy haciendo ahora Me complace amarte Disfruto acariciarte y ponerte a dormir Es escalofriante Tenerte de frente y hacerte sonreír Yeah 593 JS Slap Music Sin yo andino Jacob Y recuérdalo Nadie sabe lo que tiene Hasta que lo pierde Hasta que lo pierde